... ...culvina el rodaje de la película Asbestas de Rodrigo Sorogoyen... ...que ha dejado para el último día la escena final de un film... ...que transcurre principalmente en la localidad versiona de Quintela de Barjas... ...es la primera película en la que el director, ganador de un Goya... ...en la mejor dirección por el reino, rueda en el entorno rural... ...de hecho, la meteorología y el entorno son determinantes en el resultado... ...de un trabajo que llegará a la gran pantalla el próximo año... ...y que permitirá que el Bierzo de El Salto, también a los grandes cines. ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes, enseguida vemos cómo ha sido ese rodaje... ...nos vamos a colar en plena grabación, en una jornada en la que tenemos que contarles... ...muchas otras necesidades de interés aquí en la comarca del Bierzo Asumario... ...empezamos. Un jurado popular será el encargado de determinar el grado de culpabilidad... ...del acusado de matar a golpes a un autoestopista en Borrenes, en el Bierzo... ...al que se negó a llevar en su furgoneta. El acusado ha declarado esta mañana y ha afirmado que los hechos no son como se narran... ...en las calificaciones previas. Insiste en que fue un homicidio imprudente, mientras que la Fiscalía lo considera homicidio... ...y pide 15 años de cárcel, la acusación particular asesinato y pide 25 años de prisión. Potenciación de los recursos propios. El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero... ...no dejó de recalcarlo en la tertulia de la Ocho Bierzo... ...como instrumento para asentar las bases que puedan sacar a la comarca... ...de la situación en la que han dejado a sus vecinos, a sus territorios... ...el cierre de la minería y las centrales térmicas. Cabero urge medidas tan rápidas como las adoptadas... ...para la clausura de toda la actividad industrial. El Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la Asociación Científica Sputnik Labrego... ...pone en marcha la iniciativa Lugares de Memoria. Es un mapa digital en el que podemos identificar hasta 51 puntos... ...vinculados con la memoria histórica en el municipio. Pero el objetivo va más allá y pasa por exhumar los restos de los represaliados... ...que todavía no han podido ser localizados. Un trabajo que se inicia con la vista puesta en obtener resultados en el plazo de unos dos años. En deportes, hoy es jornada de luto para la comunidad de la deportiva. Luto por el fallecimiento de la madre de John Pérez Bolo. La 8-Bierzo se suma a las condolencias por tan triste pérdida. El club ha superado, la ha suspendido, la comparecencia previa al partido de Copa del Rey... ...que jugará contra el Ibiza mañana a las 8 de la tarde. Ponferrada presenta una nueva edición de la San Silvestre... ...que en esta ocasión se correrá el domingo 26 de diciembre. Será sobre todo un recorrido urbano, 5 kilómetros y medio con salida y final en el polígono de las Huertas. La inscripción es de 5 euros. La totalidad del recaudado irá destinado a Cruz Roja. Y en cuanto al tiempo. A pesar de las intensas nieblas, decirles que la Agencia Estatal de Meteorología... ...habla de cielos poco nubosos, despejados, aumento eso sí de la nubosidad media y alta especialmente por la tarde. Probabilidad más que manifiesta, ya lo han visto, de nieblas dispersas. Las temperaturas mínimas no van a experimentar grandes cambios, las máximas en cambio van a ascender. También se van a registrar heladas débiles, preferentemente en la meseta central berciana. Vientos del nordeste, aunque en principio serán flojos. El último parte de la COVID ofrecido por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León... ...registra un nuevo fallecimiento en el Hospital El Bierzo... ...lo que eleva la cifra a 221 decesos desde el inicio de la pandemia. Es la segunda víctima en el mes de diciembre. Los contagios se están multiplicando, continúan haciéndolo en municipios como Ponferrada, Carracedelo, Benvibre, Villablino, Campo Naraya o Toreno. Algunos de estos municipios, con índices ya que superan los 500 casos cada 100.000 habitantes, a 14 días... ...son los lugares donde hay que extremar, si caben más, las medidas de seguridad. Mañana mismo comienza la vacunación infantil de niños y niñas de entre 5 y 11 años en el área de salud del Bierzo. La cita es para todos los que tienen 10 y 11 años empadronados, en principio en Ponferrada y en Cacabelos. El punto de inmunización elegido para ellos será el área de extracciones del Hospital El Bierzo, en horario de tarde. Recuerden, horario de tarde. A León se han destinado, en una primera remesa, 6.000 vacunas de las 1.950 que ha remitido al área de salud berciana. Son muchas dudas las que en estos días tienen los padres y madres respecto a la vacunación de sus hijos. Tenemos preguntas como, ¿qué suero se le va a administrar? ¿Dónde? ¿O qué hacer si coincide con otra vacuna? ¿O si el niño ya ha pasado el coronavirus? Hoy respondemos a todas estas dudas. ¿Cuál es la vacuna? Es una vacuna de Pfizer, específica para ellos. Contiene una tercera parte de la dosis de los adultos. Tiene un tapón naranja para distinguirla. Se inyectarán dos dosis con un intervalo de ocho semanas. ¿Debe vacunarse si ha pasado el COVID? Igual que con los adultos que han pasado el COVID, también se deben vacunar los niños que hayan pasado el COVID. Con una sola dosis, cuatro semanas después de la infección. ¿Qué pasa si le coincide con otra vacuna del calendario infantil? Como pasa con la gripe en los adultos, no hay problema. Puede administrarse en el mismo momento, pero en distintas partes del cuerpo. No es necesario esperar entre las diferentes vacunas. ¿Debe vacunarse si está enfermo? Es un niño que está enfermo, o que tiene fiebre, o que está con una bronquitis. Hay que esperar a que se resuelva, diferir un poco la vacunación, no ponerlo conjuntamente. ¿Qué pasa si cumple 12 años en medio de las dos dosis? Los niños de 11 años que cumplan 12 en los próximos meses recibirán primero una dosis pediátrica. Cuando cumplan los 12, la segunda inyección será de adulto. Vamos con más temas. Un jurado popular va a ser el encargado de determinar el grado de culpabilidad del acusado de matar a golpes a un autoestopista en Borrenes, aquí en El Bierzo, al que se negó a llevar en su furgoneta. Al acusado, el acusado ha declarado esta mañana y ha afirmado que los hechos no son como se narran en principio en las calificaciones previas. Insiste en que fue un homicidio imprudente, mientras que la Fiscalía lo considera homicidio y pide 15 años de cárcel. Y la acusación particular dice que es asesinato, por lo que pide en principio 25 años de prisión. Está acusado de matar a golpes a un autoestopista al que se negó a llevar en su furgoneta. Era mayo de 2020. El acusado conducía su vehículo en el término municipal de Borrenes, en El Bierzo, cuando se encontró a la víctima que, ante la negativa de llevarle, le hizo primero una peineta y después tiró una piedra contra la furgoneta. El acusado descendió del vehículo y comenzó a golpearle hasta la muerte. Esa es la versión de la Fiscalía que el acusado ha matizado este martes durante su declaración en el juicio. Ha dicho que la víctima, que portaba un palo con el que golpeó varias veces el vehículo, en la huida resbaló y ha reconocido que él, para reducirle, le golpeó en la cabeza y en el costado. Al advertir que la sangre provenía de la boca, donde él no había propinado ningún golpe, se asustó y gritó que llamasen al 112. La Fiscalía considera que se trata de un homicidio por el que pide 15 años de prisión. La acusación particular eleva la pena hasta los 25 años por un delito de asesinato y la defensa pide la libre absolución al tratarse, dice, de un homicidio imprudente. Hablando de otros temas, decirles también que el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Temple ha prestado esta mañana declaración, lo ha hecho a petición de la Fiscalía, tras la denuncia que presentó contra el anterior responsable de la Junta Directiva por supuestas irregularidades contables entre los años 2007 y 2019. Según el actual responsable de este colectivo, podrían estar sometidas a esas irregularidades supuestas del entorno de algo más de 100.000 euros. Es Ricardo Conde, actual presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Estación El Temple, en Ponferrada. Él presentó una denuncia contra el anterior gestor del colectivo, Jesús López, por un presunto delito de administración desleal. Sobre una cifra de unos 100.000 euros, supuestamente gestionados sin el registro contable preceptivo, la actual asociación estima que existen parte de esos fondos sin la correspondiente justificación. Yo, de los cálculos que tengo, tanto de las fiestas como de las facturas irregulares, yo creo que en la asociación dinero que estimo que puede faltar, dicen que tengo que añadir la palabra presunto, pero bueno, yo tengo las facturas ahí, tengo los datos ahí, sé lo que hay. Y yo calculo que está cercano a los 30.000. Además, en su declaración ante la Fiscalía, también aseguró que ha presentado nuevos datos de la gestión de su predecesor. Implican falsificación documental en documento público. Estamos hablando de alteración de cuotas de afiliados, por ejemplo, las solicitas subvenciones al Ayuntamiento de Conferrada, en donde en un mismo año hay hasta tres certificados de socios con las cifras cambiadas completamente. La Fiscalía tomará declaración a Jesús López el próximo 21 de diciembre. La asociación cuenta actualmente con más de 700 socios, poco más de 200 al corriente de pago según el colectivo vecinal. Potenciar los recursos propios, es lo que ha dicho el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, que lo ha dejado remarcado en la tertulia de esta casa, de la Ocho Bierzo, dice que es el mejor instrumento para asentar las bases que puedan sacar a la comarca de la situación en la que ha quedado tras el cierre de la minería y las centrales térmicas. Cabero urge medidas tan rápidas como las adoptadas para la clausura de toda esta actividad industrial. Existen perspectivas de recuperación y se proyectan fondos para la reestructuración de economías como la del Bierzo que tienen que aprovechar sus potencialidades y una es el sector primario. El sector primario es una de las referencias claves que ha descrito y describe el Bierzo desde el punto de vista del sector agropecuario, del sector agroalimentario. Hay una gran oportunidad ahora mismo donde este sector requiere decisiones rápidas, decisiones urgentes y además que sean capaces de dar respuesta a los principios que ha marcado la Unión Europea. Cabero cree fundamental el desarrollo de fuentes de energía renovable, pero pone a la misma altura la ordenación del sector y que se salvaguarden recursos necesarios en el cambio económico. Pero también hay que ordenar las decisiones que se adoptan en materia de energías renovables, porque puede pasar que adoptando determinadas decisiones que parece que pueden ser buenas, por un lado para la transición ecológica hacia nuevos modelos, no estemos generando problemas adicionales desde la perspectiva ecológica. El presidente del CES consideró inevitable el cierre de la minería y los centros de producción de energía con energías fósiles, pero la misma velocidad con la que se produjo la reclama para la puesta en marcha de alternativas. A la cabeza de esas posibilidades, porque vienen de alguna manera a igualar y vienen de alguna manera a subrayar las potencialidades. Y me parece que sí, parece que aquí en esta zona, en este territorio, tenemos ocasiones para generar nuevas oportunidades que puedan sustituir lo que fue la actividad que se centró en el pasado. Yo creo que sí, pero tenemos que dar respuestas rápidas, no podemos ya dejarlo. Cabero reclama un plan estratégico para Castilla y León que palíen los desequilibrios territoriales. Por tanto, debe hacerse una propuesta de reactivación económica y de transformación socioeconómica adaptada a la realidad. Y adaptada a la realidad es adaptada al territorio también. El presidente del CES defendió los servicios públicos de calidad, entre ellos la sanidad rural. La UNED convoca concurso de méritos para cubrir tres puestos de trabajo temporal con el fin de atender necesidades de personal para los proyectos de transferencia del conocimiento ligados al desarrollo territorial y vinculados al presupuesto del Centro de Innovación y Emprendimiento del Territorio y también a la Cátedra de Territorios Sostenibles de Desarrollo Local. Los puestos a cubrir son uno de ingeniero industrial, dos de desarrolladores de aplicaciones web. El Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la Asociación Científica Sputnik Labrego, pone en marcha una iniciativa, Lugares de Memoria. Es un mapa digital en el que podemos identificar hasta 51 puntos vinculados con la memoria histórica en el término municipal. Pero el objetivo va más allá y pasa por exhumar los restos de personas represaliadas que todavía no han podido ser localizadas. Un trabajo que se inicia con la vista puesta en obtener resultados en principio, en el plazo de dos años. Se ha venido haciendo un trabajo muy, muy importante dentro del propio municipio, pero que creemos que no está acabado y que hay que seguir desarrollándolo. Sigue habiendo lugares donde hay víctimas enterradas en el lugar elegido por sus asesinos. Y eso, como sociedad democrática, entendemos que no nos lo podemos permitir. Finaliza el rodaje de la próxima película de Rodrigo Sorogoyen. Ha sido grabada casi en su totalidad aquí, en la comarca del Bierzo. Un equipo de 80 personas ha trabajado durante casi tres meses para dar forma a un thriller que nos invita a reflexionar sobre el concepto de patria y el de posesión del territorio. Sorogoyen es un director urbano que se adentra por primera vez en el ámbito rural, que acaba siendo el gran protagonista de esta historia, con unos espacios más protagonistas si caben, los del Bierzo. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. Esta pequeña localidad, Quintela de Barja, se ha transformado por completo para acoger al equipo de asbestas. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, el equipo de trabajo suma 80 personas. Se han enfrentado a un rodaje duro, sobre todo por la meteorología. Totalmente, claro, se inmiscuye totalmente, porque es una película de exteriores. Bueno, hay algunos interiores también, lógicamente, pero es una película donde hemos querido filmar cuando los personajes están fuera, porque así cuentas, ¿no?, donde viven. Entonces, imagínate, si llueve, llueve, si nieva, nieva, y si hace sol, hace sol, como hoy. Entonces, se inmiscuye muchísimo, claro. Rodar en una localidad tan apartada, en la que habitualmente solo vive una persona, entraña una complejidad técnica más que destacable, a lo que hay que añadir la apuesta por el rodaje cronológico que se ha mantenido en una parte de la película. De hecho, Sorogoyen dejó para el último día la escena final del film. Hoy rodamos la última escena de la película. ¿Y te vas contento? ¿Te llevas lo que tú querías? Sí, sí, me voy contentísimo. Vamos, ya lo he dicho mucho, se ha dicho el equipo, todo el mundo me lo pregunta, evidentemente. Pero me voy muy, 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 muy contento, muy contento. ¡Acción! El Bierzo salta a la gran pantalla desde varios puntos. Barjas, Villafranca y Corullón han acogido parte del rodaje de una película que narra la llegada a un pueblo de un matrimonio francés y los recelos que ellos suscitan con el trasfondo del desarrollo de un proyecto eólico. Una curiosa coincidencia con la realidad. Nos hemos encontrado, en cuanto hemos empezado a reactivar la película, la película está escrita, como tú bien dices, hace seis años, pero ahora que hace un año hemos empezado ya a venir porque se ha activado, la película nos la hemos encontrado y ha sido también, por un lado, una suerte, por otra, una pena por lo que se está viviendo aquí, pero claro, ha sido como una conjunción muy especial, que es lo que le está ocurriendo a muchas cosas de la película. Asbesta supone una promoción impagable para la comarca del Bierzo, aunque para ver el resultado habrá que esperar al menos hasta la próxima primavera. El último proyecto por el momento, un proyecto musical de Lolo Moldes, llega este sábado al Teatro Municipal Vergidón en Ponferrada. Este berciano presenta sus retales compuestos durante el confinamiento y lo hace además rodeado de buenos amigos. La cita a las ocho de la tarde. Vuelve a casa por Navidad y a los escenarios, casi cinco años después de bajarse, la vida familiar alejó a Lolo Moldes de la música, a la que ahora vuelve. Han salido un montón de cosas. Yo tengo una carpeta con casi 100 ideas, de las que al final hemos seleccionado como 13, que son las que vamos a presentar en el Vergidón. Este ingeniero de sonido afincado en Madrid echa de menos su tierra, que emperejan a las letras de retales, la obra que ha creado en confinamiento y que próximamente dará vida a un disco. Yo creo que ahí en primavera entraremos en estudio y luego valga de referencia estos ensayos para el concierto y para grabar alguna pieza nos vendrá bien para entrar ya en estudio. En 2015 presentó su primer álbum, Cráteres, para la presentación de este nuevo trabajo, Moldes se va a rodear de amigos, como Rafaria Montecristo, David del Zuz, el acordeonista José Sabugo o la corista Cristina Falagán, además de contar con su propia banda. El repertorio es de los más eclécticos, la verdad, porque tiene una parte así con mucho metal, otra parte más acústica, más folky, que son las que podemos grabar aquí entre dos amigos o tres y están por ahí por las redes. Bueno, hay un poquito de todo. Ahora tenemos que ver cómo estructurar el concierto para que ensamble bien. Retales llega al Bérgidum este sábado 18 de diciembre a las 8 de la tarde. Lolo Moldes regresa a casa para celebrar cómo mejor sabe hacerlo, con buena música. Teatro Bérgidum que rinde homenaje a Verónica Forqué, una actriz que mantuvo una relación muy especial con las tablas del escenario ponferradino. En septiembre del año 2000 debutó en este escenario como directora en la escena con la obra La tentación vive arriba y desde entonces pisó varias veces sus tablas. En 2020 interpretó las cosas que sé que son verdad. Fue la última vez que vino a nuestra ciudad y fue también la última representación teatral antes del parón provocado por la pandemia. En esta ocasión Forqué dejó la huella de sus manos en la acera del Teatro Ponferradino. Nos vamos a publicidad. Seguida regresamos con El Deporte para hablar del luto que se vive hoy en la Ponferradina por el fallecimiento de la madre del entrenador John Pérez Bolo. La Ocho Abierzo se suma a esas condolencias por tan triste pérdida. El club ha suspendido la comparecencia previa al partido de Copa del Rey que jugará contra el Ibiza mañana a las 8 de la tarde. Y Ponferrad ha presentado una nueva edición de la San Silvestre que en esta ocasión se corre el domingo 26 de diciembre. Será sobre un recorrido urbano, 5,5 km, con salida y final y llegada en el polígono de las huertas. La descripción es de 5 euros todo lo que se recaude se destina a Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! La Navidad que todos estamos esperando Durante mucho tiempo los audífonos convencionales han limitado la experiencia sonora de las personas. Para cambiar esto necesitamos darte acceso a los sonidos más significativos que hay a tu alrededor. Sonidos que hacen que quieras socializar. Más momentos bonitos a los que el sonido da vida. Más de cada pequeño detalle en perfecto balance y claridad. Más libertad para explorar el mundo sin preocuparte por quedarte sin energía. Más posibilidades de conectarte con tus dispositivos favoritos y todas las cosas que te encanta escuchar. Únete a la maravillosa complejidad de la vida con Oticon More. Es el momento de sacar el máximo partido a tu vida. Opticalia Fernando. Igual que siempre. Mejor que nunca. Novavida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. en el trato en la compañía en el personal en el entorno en el ocio y hasta en la comida. Novavida. Cuidamos de los que más quieres. Hoy es día del luto en la sociedad deportiva ponferradina por el fallecimiento de la madre del entrenador John Pérez Bolo. La 8 vierzo se suma a las condolencias por tan triste pérdida. El club ha suspendido la comparecencia previa a la Copa del Rey que se va a jugar contra el Ibiza mañana a las 8 de la tarde. Se esperan cambios en la alineación algunos obligados por las lesiones del partido de liga en Leganés en el que tuvieron que retirarse por problemas físicos Naranjo o Castellano. El club ha decidido que sus socios no paguen por este partido. El equipo quiere pasar ronda y plantarse en la tercera. A nosotros es una competición que nos hace mucha ilusión. El formato que hay ahora es muy atractivo para la gente para que los equipos modestos tengan un incentivo puedan soñar. Y nosotros ya te digo hemos pasado la primera y ahora por suerte nos ha tocado en casa con nuestra gente y ya te digo nosotros queremos pasar de ronda queremos seguir pasando de ronda todas las veces que podamos porque eso para empezar a los que tienen menos minutos obviamente les viene bien y luego aparte pues que ya es lo que te he dicho una competición que nos gusta y contra más lejos lleguemos mejor. La copa es la competición de Sergi Puch el guardameta no dispone de oportunidades en liga pero fue el portero elegido por bolo para el primer partido del torneo del cabo ante el cacereño. Las sensaciones fueron buenas a nivel individual y del equipo me sentí cómodo con ellos al final todas las semanas te sientes partícipe en el grupo y estás entrenando para eso pero a nivel individual sí que es cierto que al llevar un tiempo sin jugar pues las sensaciones me encontré muy a gusto muy tranquilo y como si no como si estuviera jugando todas las semanas o sea que muy bien. El miércoles llega el Ibiza y repetir será decisión del míster. Será decisión del míster seguir apostando por mí o no yo estoy intentando dar el máximo todos los días ya no solo en los partidos como el otro día sino en los entrenamientos intento demostrar que estoy preparado para el momento y yo creo que no solo yo sino estamos toda la plantilla preparados para jugar estos partidos. El joven portero Blanca Azul es consciente de la competencia y lo difícil que está en hacerse con minutos. Sabía de dónde venía sabía que venía un club importante en segunda división fútbol profesional con jugadores de renombre ya sea como Amir Lucho que venía a hacer también buena campaña en el deportivo pero bueno venía confiado y sigo estándolo de que con el trabajo diario y dando el máximo las cosas buenas van a llegar. El guardameta destaca la magnífica convivencia que existe entre los tres porteros de la plantilla. El Clínica Ponferrada decreta día de ayuda al club en el enfrentamiento liguero del sábado ante el Ourense los socios tienen que pasar por taquilla para seguir uno de los partidos a priori más atractivos del campeonato al visitar el Toralín uno de los equipos llamados a ascender a la de oro el choque como a los locales no les llega en el mejor momento porque tanto Clínica Ponferrada como Ourense han perdido los dos últimos partidos va a ser clave. El club aprovechará el partido para hacer la foto de familia con todas sus secciones. El hockey APG Bierzo disputa el sábado el último partido del año de la Liga Hockey Plata ante el Ropachea de Pamplona Las de Carlos Figueroa quieren irse al parón sumando una victoria que las consolide en los primeros puestos de la tabla Ahora APG Bierzo es cuarto con los mismos puntos que el Alcobendas que es tercero El partido ante el Rochapea colista que no ha sumado ninguna victoria comienza a las 8 de la tarde Ponferrada ha presentado una nueva edición de la San Silvestre que en esta ocasión se corre el domingo 26 un recorrido urbano de 5,5 kilómetros que sale y concluye en el polígono de las huertas de Ponferrada Ya están en la calle los carteles anunciadores de la edición número 52 de la San Silvestre Berciana que esta vez se correrá el 26 de diciembre en un recorrido urbano por la ciudad con salida y llegada en el polígono de las huertas Hemos puesto un cartel 5.000 es algo más de 5.000 5.500 o así y bueno ya te digo que en la página web ponemos un enlace de Wikiloja y podemos ver un poco el desnivel pero no causa no tiene ninguna dificultad en la web municipal y del 20 al 23 de forma presencial en el Toralín se pueden realizar las inscripciones las inscripciones se podrán realizar en la página web del ayuntamiento en un formulario que hay o presencialmente en el pabellón Lidia Valentín allí es donde se recogerán los dorsales y la entrega de la camiseta conmemorativa de la edición la carrera tiene carácter benéfico los 5 euros irán destinados a la curroja gracias al donativo de 5 euros que volvemos a tener este año pues podemos llegar a más familias de lo que es el entorno berciano personas vulnerables va a ser competitiva para algunos para otros va a ser en plan pues para que corran con las familias los amigos por supuesto yo hago aquí un llamamiento a toda la gente que se anime las competiciones comenzarán a las 10 y media de la mañana del 26 la organización quiere llegar a los mil participantes Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva para este miércoles cielos poco despejados habrá además una novosidad que irá incrementándose si cabe más por la tarde van a registrarse nieblas matinales las temperaturas mínimas no cambian aunque las máximas ascenderán habrá heladas débiles preferentemente en la meseta central del Bierzo vientos del nordeste flojos me preocupa mi padre está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia mirador del Cua de Cacabelos estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta residencia mirador del Cua de Cacabelos un lugar para vivir la que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Bonoloto formada por los números 3, 5, 29, 30, 45 y 46 complementario 38 reintegro para el número 7 el agraciado en el sorteo de la once ha sido el 82.567 es todo más información a las 20 horas hasta entonces de la